Luz María tiene aproximadamente 20 años con asma. Por eso, trata de evitar las vialidades con tránsito vehicular pesado y con topes, pues asegura que en esa zona se incrementan sus molestias. Pues insuficiencia respiratoria, somnolencia. O sea, mi rendimiento baja a consecuencia de la contaminación. O sea, se cierra el bronquio, se empieza así como a sentir un poco de molestia en el bronquio. En la Ciudad de México, entre el 5 y el 10% de la población padece asma, un problema que se complica por las partículas suspendidas. Y los topes incrementan la contaminación. Esto lo aseguran la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, en coordinación con la UNAM, el Politécnico y el Instituto de Enfermedades Respiratorias. En un tope podemos estar aumentando hasta 900 veces la producción de estas emisiones. Y pues los topes donde están, están justo, como comentaban, afuera del kinder, afuera del hospital, donde se van a acumular y a producir sobre todo este tipo de contaminantes. Se concluyó que a mayor cantidad de partículas suspendidas se agravan los síntomas de los asmáticos y quien no presenta el padecimiento sufre inflamación crónica del sistema respiratorio. Una estancia en urgencias por crisis de asma puede costar hasta 3 mil dólares por paciente. Luz María ha estado hospitalizada al menos cinco veces por crisis de asma. Y si sube el nivel de la contaminación, obviamente tengo que tomar más medicamento o en un determinado momento ya si entre la contaminación y el clima, pues me incapacito. Cuando ellos son expuestos a los contaminantes, vamos a encontrar que los puros contaminantes por sí mismos generan mucho moco, mucha inflamación y que esta se agrava aún más cuando los animales son asmáticos o si no son asmáticos pero son expuestos al contaminante, pueden empezar a presentar sintomatología muy similar a la del asma. La recomendación es alejarse de zonas con alta concentración vehicular y con topes, consumir antioxidantes y vitamina D. Tania Gómez Pulido, Proyecto 40.